¡Suscríbete al canal! Su corazón cae bonito y hermoso Hoy le sacaré un poco de pie de esa canción Ah, la panamiento no sé que brindarles mi amor Pero me abrigo la familia dice Por eso me da la flor Y da esta linda que me da la canción Yo no creo que el amore no me da Que la linda que me da la canción Dice viva el amore, viva el amore Y va a dar la presa que me salva de los besos Viva, viva, viva el amore Viva el amore, 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 viva el amore, viva el amore